Ven aquí José Luis, José Luis bonito, ven aquí José Luis, ven aquí José Luis, bonito Mira que bonito José Luis, José Luis, mira que bonito José Luis Bueno, este es el nuevo gato que ha venido, el blanquito, es que se deja tocar y es muy juguetón, ¿sabes? Mierda, mira, mira que bonito, José Luis bonito, mira, es bonito, mira José Luis Ay, además se pone en la mierda el payo, José Luis, bueno, mira que bonito, es muy blanquito Como veis, en esto es un poquito naranja, José Luis es un cagado también José Luis, José Luis, José Luis, mira que bonito, a ver, tenía entre Cicinho y José Luis, pero la verdad es que es más bonito José Luis, la verdad José Luis, José Luis, venga, hasta luego mi pana Díaz Luis, el abril, re sitting en el el abril, ¿estaerte de tomar calcolar�o? Sosotos, disculpas de tomar calcolar, ¡se? 2 ,6,9,7,7 El abril, ¿está chistig? El abril, ¿está chistiga? y el culo que ella les acuer rzeczy,